Biblioteca Nacional del Perú Bienvenidos a Nuestra Memoria, Nuestra Historia, un podcast dedicado a la difusión de nuestro patrimonio bibliográfico y documental. Mariano Felipe Paz Soldán, nacido en 1821, un reconocido político peruano que dedicó la mayor parte de su vida al servicio público. Entre sus múltiples labores, se abocó a la construcción de la Penitenciaría de Lima, donde actualmente se encuentra el Centro Cívico, y otras funciones orientadas a las obras públicas, el arte, entre otras. En este capítulo conoceremos más de Historia del Perú Independiente, una de las obras más influyentes de la historiografía nacional que generó expectativa en la sociedad del siglo XIX y es referente hasta nuestros tiempos. Aquí inicia Nuestra Memoria, Nuestra Historia. Nuestra Memoria, Nuestra Historia. Hacia mediados de la década de 1860, Mariano Paz Soldán se acerca cada vez más a la historia y en 1868 inicia la publicación de Historia del Perú Independiente, un hito en los estudios de la historia nacional, producto de varios años recopilando información a partir de documentos vinculados a los diversos personajes que la constituyen. El texto comprende cinco periodos, pero el autor pudo terminar solamente tres y publicar dos hasta antes de su muerte. Su hijo Carlos y su nieto Luis se encargaron de editar y reeditar posteriormente sus obras. Francisco Quirós, historiador y profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nos cuenta sobre los motivos que llevaron a Paz Soldán a escribir este texto. Francisco Quirós Y hay que tener en cuenta esta fecha, 1865, ya el conflicto con España está encima, ya se inició. Se va a resolver en las aguas del Callao, en el combate al Callao, el 2 de mayo de 1866. Pero en 1865 ya el conflicto está en marcha. Y Mariano Felipe Paz Soldán, como ex ministro de Relaciones Exteriores, es muy sensible a esto. Y no solamente él, sino hay toda una corriente muy grande de pensamiento en el Perú y en Sudamérica, muy anti-española en este evento. Y recuerdan que España era sinónimo de inquisición, intolerancia. Que España era sinónimo de atraso económico, atraso social, atraso cultural. Entonces, esto es lo que va a ser el telón de fondo de esta historia. Y realmente lo refleja. Pero ojo, ojo, que en paralelo hay un español radicado en el Perú, Sebastián Lorente, que va a escribir precisamente en este momento, 1866, en tiempos en que todavía están humeando, digamos así, los cañones del Callao, rechazando a la flota más poderosa que jamás haya tenido España por estos mares. Rechazando, todavía en ese momento, va a escribir este texto. Bueno, un texto que tengo en las manos. Historia del Perú compendiada para el uso de los colegios y de las personas ilustradas. 1866. Se trata de un excelente compendio de historia del Perú, que es inclusivo de periodos y de territorios. Se preocupa inclusive por la selva. Se preocupa por la sierra. El Sebastián Lorente había vivido en la sierra. Pero ojo, incluir y preocuparse no significa igualar. Sebastián Lorente dice a la población indígena hay que tratarla como la trató el Inca. Es decir, con despotismo. Es decir, con lo que él llama comunismo incaico. Raro, pero es así. Bastante fuerte, totalmente. Completamente fuerte. ¿Por qué? Porque él está representando a los criollos. Los criollos necesitan mano de obra y los indígenas, después de la abolición del tributo, están en sus pueblos. No quieren salir. Y no necesitan salir. Nada los obliga a salir. ¿Por qué? Porque ya no tienen que salir al obraje, a la mina, a la hacienda. Están como locos los hacendados y los obrajeros y las ciudades y las minas. Están como locos por tratar de conseguir esa mano de obra. Entonces recuerdan, ah, esta gente es muy laboriosa y trabajó silbando, cantando. Pero ojo, bajo la ojota, no la bota, sino la ojota del Inca. Y en lo que llamaron, lo que llamaba un despotismo incaico, que él ya lo denomina como comunismo inca. Bueno, Mariano Felipe Pasoldán sí llega, por supuesto, a ver este texto, pero el prólogo lo escribe antes. Y me parece muy extraño, y de ver que no lo mencione, ni siquiera como algo, una nota a pie de página. Me parece muy extraño, sobre todo porque parece que eran rivales. Este texto, de dos tomos, expone los puntos de vista del autor acerca de la historia y representa a una tendencia que busca interpretar la trayectoria histórica del país como la formación de una nación moderna producto de su separación política de España. La obra de Pasoldán hace una doble desapropiación. Primero, elimina de su texto la parte prehispánica y la colonial, debido a que éstas carecen de importancia para la historia que narra. Además, señala la independencia del Perú como el hito que marca el inicio de la nación. Para Pasoldán, la nación y el estado son prácticamente sinónimos, y esto se refleja en el tratamiento que le da la historia. De acuerdo a él, la historia se circunscribe a asuntos políticos militares, restando importancia a cualquier otro aspecto sin hacer siquiera reflexiones acerca de los hechos que relata. Francisco Quiroz nos comenta La historia escrita de Mariano Felipe Pasoldán, la historia del Perú independiente, se convierte inmediatamente en la versión canónica de los, digamos, sectores pudientes del Perú. Es la historia que necesitaban, y así la entienden muchos, así la entienden muchísimos, inclusive el mismo Porras Barrenechea y Jorge Basadre elogian a esta historia precisamente por esa función. Es la historia que necesitaba el estado peruano. Es la historia que necesitaba, yo le agrego, es la historia que necesitaban las élites salidas del tiempo del guano. Es la historia gloriosa, no es la historia, no es la historia de pecados en la independencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la historia de Córdoba Urrutia, por ejemplo, es una historia que teme mucho escribir glorias de una independencia que todo el mundo sabía en 1845, que no había pasado así. Pero Mariano Felipe Pasoldán, ya 40 años después de la independencia, sí se atreve a escribir la historia de la independencia del Perú en tono glorioso, de epopeya. No como lo escribiera su eterno rival, Benjamín Vicuña Maquena, que escribe y publica en Lima una historia de la independencia del Perú, pero que el mismo Basadre tiene que decir, esta historia es hasta jocosa, que habla de los antecedentes de la independencia, hasta los piratas, los corsarios, porque lucharon contra España, eran como antecedentes. No pues, así no, así no. Más bien, Mariano Felipe Pasoldán lo tiene en poco a Vicuña Maquena, pero sobre todo hace una versión de la historia muy bien fundamentada, cosa que a Vicuña Maquena no le interesó, sino más bien le interesó el ensayo, digamos, no el tratado de historia. La historia del Perú independiente es un texto que posee una gran relevancia histórica, no solo por los aportes realizados por el autor. Además, las investigaciones historiográficas actuales apuntan a esta como una propuesta sólida. Francisco Quirós nos señala su vigencia. Francisco Quirós. Bueno, es importante porque precisamente esa es la versión que estamos, entre comillas, celebrando. Esa es la versión que nos dice que la independencia fue el 28 de julio de 1821, que fue San Martín, el libertador del Perú. Y hay que leer este texto de manera crítica. No hay que tomarlo como un texto de este año. Hay que tomarlo como un texto de hace 150 años casi, como un texto que efectivamente trató de mostrar a un Perú que se creaba como nación, como Estado-nación independiente, y que busca mejorar en todo. En ese momento se encontraba en auge todavía la explotación y exportaciones del guano. y por eso el Perú era un país optimista. Era la gran potencia de Sudamérica en ese momento. Y venció a los españoles en realidad, ¿no? Y no es casualidad que este texto salga inmediatamente después de ser vencidos los españoles en su intento de recuperar nuestro país como colonia. Y yo creo que por eso es importantísimo una nueva atención, prestarle nuevamente atención a Mariano Felipe Pasoeldán y su historia del Perú independiente. Los dos tomos de Historia del Perú independiente pueden ser consultados en la sede San Borja de la Biblioteca Nacional del Perú. Este es un programa producido por la Biblioteca Nacional del Perú. Escucha más episodios y otros podcasts en nuestros canales de Spotify, YouTube e iVoox. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!